bonsoir bonsoir miño y además palabras que ana me dejó escritas una noche en que tuvimos que separarnos buenas noches mi amor y hasta mañana hasta mañana si cuando amanezca y yo después de más de 40 años de incoherente soñar abra y estriegue los ojos del espíritu como quien ha dormido mucho mucho y vaya lentamente despertando y en una progresiva lucidez até los cabos del ayer de mi alma antes de que la carne la ligara y de hoy prodigioso en que habré de encontrarme en ese plano en que ya nada es ilusión y todo es verdad buenas noches amor mío buenas noches yo quedo en las tinieblas y tú volaste hacia el amanecer hasta mañana amor hasta mañana porque aun en cuando el destino acumulara lustro sobre lustro de mi prisión por vida son fugaces esos lustros sucédense los días como rosarios cuyas cuentas magnas son los domingos son los domingos en que con mis flores voy invariablemente al cementerio donde yacen tus formas adoradas cuántos ramos de flores he llevado a la tumba no lo sé cuántos he de llevar tal vez ya pocos tal vez ya pocos oh qué perspectiva deliciosa quizá el carcelero se acerca con sus llaves resonantes a abrir mi calabozo para siempre es por ventura el eco de sus pasos el que se oye a través de la ventana avanzar por los quietos corredores buenas noches amor de mis amores hasta luego tal vez o hasta mañana fin del poema esta grabación es de dominio público la la que